Esto va a colaborar y ayudar para que desde acá inteligencia pueda decir pare, revíselo, vea el aforo, etc. Bien lo ha dicho, estamos entrando a la era de lo que significa la inteligencia aduanera más en un ámbito más informático, podríamos decir una inteligencia artificial. El proyecto del Centro de Monitoreo de la Aduana Nacional forma parte del programa de modernización de dicha institución, pues permitirá monitorear de forma inteligente y centralizada áreas de riesgo, operaciones aduaneras y controles no intrusivos, para comunicar de forma oportuna a las instancias respectivas las irregularidades identificadas a objeto de promover el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. 300 cámaras y hay una segunda fase de incorporación de otras cámaras, pero lo que hoy queremos marcar la diferencia es que la aduana se vuelve primero una institución totalmente transparente, todas las operaciones se las monitorea desde acá con total independencia. Segundo elemento, que estamos entrando a una aduana del siglo XXI más allá y estamos a nivel internacional ya con nuestro Centro de Monitoreo. En el Centro de Monitoreo se llevará a cabo el seguimiento a las operaciones aduaneras, por ejemplo el arribo de medios de transporte, cierre de tránsito, aforo de mercancía, entre otros, a través de las cámaras de videovigilancia instaladas en distintas aduanas del país. Controles no intrusivos, estamos hablando de inspecciones de mercancía y pasajeros, a través de las imágenes generadas por los equipos de rayos X instaladas en distintas aduanas. Incluso van a ponerse las cámaras en los lugares de reuniones que nosotros tenemos como ejecutivos de la administración aduanera. Eso muestra la transparencia que nosotros tenemos en función a todas las actividades que nosotros desarrollamos. Importante mencionar que este Centro de Monitoreo permitirá la mejora en el cumplimiento de los procedimientos aduaneros a partir del incremento de las sanciones de riesgo entre operadores de comercio y servidores públicos. de la institución, asimismo acciones oportunas cuando se detecten incidentes, mayor transparencia en las acciones operativas de los servidores públicos de la institución, registro histórico de incidentes para análisis y acciones de mejora continua.